Estoy muriéndome aquí de sueño, me duelen los ojos, tengo hambre, pero no me puedo levantar, viejo, no puedo levantarme de la putasía, no puedo beber de ningún instante. No saltes, Clive. ¿Qué es el chico? Ah, no es el capa. Mierda. No, 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 no. Me dañe, no, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí está! No déjale a vol longe. ¡ scrolling o desertero! Teno mundo. ¡Qué gente, coño! ¿Qué pasa aquí? Bien, bien. Tenía que caerme en esa droga. Clive, ¿qué es la situación? ¡Estás tarde! ¡Estás en problemas! ¿Qué? Los imperios están en su cabeza. Tenemos que llegar a él antes de que lo hacen. Entendido. Estoy aquí para cerrar las probabilidades y las objeciones. Voy a tomar el dragón. Voy a tomar el cagú. Ok. ¡Cono! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mueve, te maestros! Creo que no he oído, pero nunca he oído. Desculpe, chicos. No sé cómo me jodan. Voy a estar aquí. Bien. Uno desplazado, uno desplazado. ¡Ey! 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 ¡Hasta la próxima! 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 Y ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué pasó, Clive? ¿Qué pasó en la puerta Phoenix? Bueno, ¿conoces a Joshua? Pues le metí una vergüenza. ¿Cómo fue? jó focuses en la tierra No, eso no es cierto, lo que conozcas que tú no harías de eso. Es la verdad. Yo he cambiado a él, un reenvolución игрante, un segundo íconomia de fuego, uno responsable… Glythe When I think back to that night The hooded man He spoke to me What did he say? We have found you What did he mean? Clive We should go back there To Phoenix Gate I need to know what really happened And so do you You need to know for certain And if what you told me is true And you did what you said you did Then we will face it together Jill All right You'll be needing a change of clothes then Out you go, you lordship We wouldn't want you getting overexcited Sorry I'll see you soon then, Clive I like it We have a long journey ahead of us I thought I told you to make yourself scarce You're a friend You need to get dressed I'm looking at half a dozen I'm looking at half a dozen Sí. Pues sí. No me va a dar nada, ¿eh? I'd be happy to help. Marvellous. The three individuals you'll be seeking out are busy in themselves about the hideaway. You'll find one by the entrance, another in the bunks, and the other guarding the cells. Thank you once again, Clive. Ah, ahora se entrega a domicilio. Ahora, coño. Ahora somos... Somos Uber. Somos Uber Eats. Bueno. Primero, lo que quiero hacer... ...es entregar esta información que tengo con el Apocatest. ¿Y cómo podría esta vieja alma de servicio? He compilado algunas nuevas entidades. ¿Si les gustaría ver? Actualizó las crónicas. Bueno. Egi, Egi, ¿qué es esto? El término Egi, que se remonta a la antigüedad, se refiere a entidades etéreas que pueden conjurar a los dominantes. Los Egi son capaces de utilizar magia poderosa del mismo elemento que su creador. Aunque sin duda son formidables, desaparecerán pero muere el dominante que los creó. ¡Ah! ¡Egi! ¡Chirada! ¡Uf! Fenedicta Arman. Shaw. Garuda. La guardiana del viento en la que se transformó Benecta durante su vida del imperio. Adopta la forma de una terrible arpía que invoca tormentas y desgarra la carne de sus presas con garras parecidas a las de un halcón. Su dominante suele nacer entre los descendientes de la tribu del viento, una tribu antigua que una vez vivió en las tierras que abarcan el estrecho de Auta, lo que actualmente se conoce como el dominio cristalino. El acto en el que un dominante transforma su cuerpo en el de un Aikon. Los dominantes generalmente se transforman en tiempos de guerra por usar la inmensa fuerza de sus Aikons con el fin de cambiar el curso de la batalla, aunque suele hacerse de forma deliberada. Mantiene el control, incluso transformado, de vez en cuando puede perder el control y el Aikon destruye todo lo que esté a su paso. Semitransformación es como estar a la mitad y ya acaba. Dominante. Aikon. Seres. Seres mágicos con una fuerza divina que viven dentro de los huéspedes humanos conocidos como dominantes, que solo aparecen cuando el dominante se transforma. Hay registros de ocho Aikons en total y cada uno posee una afinidad elemental única. Se cree que dos Aikons del mismo elemento no pueden coexistir, pero como nadie ha visto todas esas raras criaturas juntas, esa conjetura aún no se ha comprobado. Uuuuuh. Ifrit. Un Aikon con aspecto de fuego que apareció por primera vez en el año 1860 del Garendano Galistiano, cuando las fuerzas imperiales atacaron la fortaleza rosariense del portal del Fénix. Envuelto en llamas infernales, la maligna criatura se lanzó contra el Fénix y lo derrotó con una fuerza y ferocidad nunca antes vista. Su dominante, Clive Rothfield. Joder, que interesante esto, eh. Si tienes una pregunta para mí, debería ser feliz de responderlo. Bueno, esto va a lo ir muy bien. Pero todos los puestos nunca van a ser abiertos. Es muy interesante, eh. Eso de ir actualizando la información, me parece jodos. Bien, vamos a llevarle al que está en la entrada. Ah, entonces ahora nos vamos a ir con Jill, eh. Cuidado. Guarda chocobos. The Kenneth Hyde. Comida abundante. Coma, señorita. Oh, mi amor. Estas cerdas son criaturas necesarias. No me gusta correr por el chocobo pesado detrás de sus espacios. Deben que quedarte ocupada. Ah, nunca hay un momento de resta. Probablemente para lo mejor que cometo aquí. Haciendo de las espacias como lo que hago. Solo meto a la gente de su comida. ¿Y quién tiene tiempo para limpiar y vestir para la cena, cuando tienen pequeños amigas como estos a esperar, eh? Mmm, yo. Jajaja. Gracias por la comida. Y asegúrate de dar a Kenneth mis respuestas. Ok. Bueno, que le gusten el chocobo, coño. Que si pudiera se casaba con uno, coño. Mmm, que el otro que donde está? En las celdas y en los dormitorios. Ok, vamos a ver que está aquí. El gallo loco. Esa es otra misión secundaria. No. No. Esa es otra misión secundaria. No. No. Yo te pido a ti. ¿Puedes ir a comprarme? Tengo que lo saberme. Ok. Esa es otra misión. A ver si él oye la tierra. Ok. Voy. ¡Marlano! Gracias. Tienes recompensa por tu tiempo, de cierto. ¿Donde es algo así? Sí. Las balas de Gotan están en la superficie de Lostwake. No es el lugar más seguro para un borrador sin acompañado, quizás. Pero el suelo allí es segundo a nada. Ahora, vay y no limpie. ¿Por qué? Ya puede ser demasiado tarde. ¡Espera! Oh, ¿qué que no daría para algunas verduras de Mickey? ¿Puedo ayudarte? Kenneth envíame. Ah, maravilloso. ¿Has escuchado? Nuestro comida ha llegado. ¿Puedo ayudarte a ti? Él está enfermo? Yo creo que sí. Los que no tienen necesidad de la administración del físico están enviados aquí para más restos. Yo le pido a los que no pueden pido a ellos mismos, lo que me dejó mucho tiempo para nada. Feliz, Kenneth se ve que me quedo. Bueno. Bueno, brother, es muy importante lo que está haciendo aquí. ¿Has caído la auto? Ok, tiene una... Joder, se me está llenando la pantalla de palabras. ¿Qué nueva receta? Espada de Gaia. No me digas esto. Es más buena que la mía. ¡Pero que me estás con Tainer, brother! Pues me la tengo que hacer. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Me la tengo que hacer, brother. Espada de Gaia se puede mejorar. Pero no tengo, ¿eh? No tengo materiales. Rubia de los valles. Y tan solo no hubiera gastado, ¿eh? Ok, pues bueno, nos la hacemos, ¿no? Mejorar. Mejorar. No puedo. Mejorar. Espada de Gaia. Es una espada medio... medio fellita, ¿no? Un poco de fellita. Carcelero. Cállate y come. Cállate y come. Ahí tienes. Aunque no lo parezca. Es el ligero cortecito que hubo. ¡Buah! Niña, te borré el general también. No puedo ayudar a los demás a dormir a la noche. Y eso no es una cosa que muchos pueden hacer. Tienes que mantenerse en el lado correcto de los barros ahora. ¿No escuches? Creo que todo estén. Pero como que no. Si, no. No es un juego. No. No. ¿Hue que hayas llegado? ¿O? ¿Era fue la piedra? Ya les he dado de comer. Es que claro, es la imagen de una sociedad, mis hermanos. Imagínense que el cocinero, el carcelero, la doctora, no sé, la que cuida a los chocobos, todos se quisieran dedicar a ser streamers. Imagínate. Se iba a la mierda la sociedad. Pueden intercambiarse por giles. Esto de gilapterio es este... Tengo varios, ¿no? Ya. Tengo varios. El ahorcado. What the fuck is this? Objetos consumibles. Tengo varios, ¿no? Pero eso... El gilapterio. Bueno, no sé. Pero bueno, es tiempo de que nos vayamos... ¿O no? Espérate, espérate. Los viñedos de Goatland. O sea, eso quiere decir... Espérate, espérate. Que tienen cosas nuevas, ¿eh? La piedra arete. El orquestrion tiene una nueva roletche. Este... No puedo... Ah, aquí. Abrirme para el mundo. Mira, sí. Acá tenemos misión. ¡Wow! Pues voy, ¿no? Vamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. No. Igual no nos tardamos en nada, mira. Así de rápido ya estamos ahí. Cerro Oravele. ¿Quién viene? Torgill. Bien. Venga, Torgill. Vamos al cerro. Ahora vele. Ah, vuelven a respamear las... ¡Ay, coño! Alguien está en problemas. Pero corre. Este sonido no me gusta, ¿eh? Uy, uy. ¡Venga! 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 No, 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 no. ¡Gracias! No lo entiendo ¿Rubias de los valles? ¡Oh, lo que necesito, brother! Necesito bastantes rubias No lo entiendo Pero esta tierra no va a recogerse Entonces, ¿qué si yo recogerlo para ti? Puedes volver a la cintura ¿Qué tipo de tierra que necesitas? Lo que necesito es tierra Pero yo seré una mierda que no me refiero a tu ayuda después de lo que sucedió Es la buena cosa que estás buscando Dark, rich, fragrant Sabes cuando lo encuentras Dark, rich, and fragrant Right ¿Qué? Bueno, debes volver Bohemil parecía demasiado preocupado Que podría venir a buscar a ti mismo Eso parece... imposible Pero no voy a discutir con ti Gracias Ok Pues a trabajar, ¿eh? Vamos a laburar Soil, entonces Hay ciertamente suficiente de aquí Pero ¿es que es dark, rich, and fragrant? ¿Será quizás la que me acaban de marcar aquí? Ahora vamos a ver Es una tierra... ... negra No, esta no es ¿Esta es negra? No El impunable A ver muestra Mira, no lo sé Es que no sale ninguna Muestra de tierra Bah, pues le llevamos de todas, ¿no? O toda es... O toda es la misma, solamente le tenemos que llevar... Cuatro, claro Que tonto Oye, las uvas se ven muy bien, ¿eh? Aunque no lo crean, eso era una... Era una cuestión muy importante A algunos Final Fantasy Las uvas Mira El diseño de las uvas está bastante bien hecho, ¿eh? En alta resolución y todo Porque en otros juegos nada más era literal un PNG ahí ya Que bonito, ¿eh? Que es esto Más adelante exploraremos más, ¿eh? Nada más que... La verdad, estoy un poquito ocupado Porque quiero ver Que es lo que se trata Así que vámonos Vámonos Oh, mis hermanos, quedé muy llenísimo Les digo, me... me comí unas... Pizzas y unas salchichas Y estoy... Llenísimo Estoy reventando ¡Ele gallo, loco! Vamos a ver, el señor ya estuvo Habla de la Tierra Sí, ella está ahí No la chica La tierra ¿Has traído? Sí Aquí Venga ¡Glorioso! Esa es la gente que transforma 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 el mundo Que no lo crean No Aquí, mira Gracias a él, pues bueno Vamos a comer mejor, coño, ¿no? Ok Vamos a tener más verdurita Vamos a tener más frutita Mira, 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 mira No sabe muy bien, ¿por qué? Pero todavía Vamos a tener más verdurita Y cuando lo hacemos Tienes la primera Ya tengo Ya tengo para mejorar mi espada ¿Qué debes hacer con el primer lugar de traer? O sea, como que se rompe un poco, ¿no? El fuego, de cierta manera No, para acá no Ya tengo Señor Blackthorn Entonces ¿Qué debería ser? Ajá, ajá Vamos a que me mejore Esa espada de Gaia, brother Robé de los valles Ah, es que esta la utilicé para hacer, la verdad No, pero ya la tengo Melena Minotauro Meteorito Bueno, lo mejoramos Down Estaría fenomenal que Que, por ejemplo, tú pudieras encontrar Un, no sé, como un diagrama Como lo hacemos en The Witcher O sea, es un diagrama No sé, de algún enemigo Lo hace X cosa O que lo hiciera Dependiendo de las circunstancias, ¿no? O sea, no sé Que un cierto tipo de enemigo Tiene tal tipo de efecto Pues si farmeas ese tipo de enemigo A lo mejor puedes Puedes sacar un diagrama Y... Con el cierto tipo de elemento O cosa que tenga ese enemigo O sea, algo especialillo, ¿no? Sería padre Porque aquí, si se dan cuenta Nada más es como que vas avanzando en misiones Y te van dando espadas a lo wey Es como te dan Los materiales O sea, casi todos los materiales Vas a conseguir conforme vas avanzando A menos de que no exploren nada O que no te peleas con nadie También eso lo digo Pues... Es casi obligatorio Seguir actualizando tu espada Entonces... No tiene mucho pie de la verdad Eso de la mejora Para decir despedirme ¿Cómo ves? Viene a despedirme ¿Cómo ves? Buena decisión Es mejor eso Que estar buried ahí en el negro Tienes mucho que agradecer a esa chica, ¿sabes? Lo sé Y lo voy Ahora ¿Qué realmente quieres? Nosotros sabemos que no te vienes aquí para conversaciones Mmm... Mira, ahora vende la espada de Gaia este tipo Bueno, de hecho, pues ¿por qué no compramos la única poción que me falta? Estar... Estar full Vender... A ver... ¿Le puedo vender esto? Mi pregunta aquí es... Bueno, no sé por qué les pregunto esto Si no me van a responder Este... ¿Vale la pena vender esto? No lo entiendo Cinturón de hierro... Imperial... No lo entiendo, la verdad Estos son materiales La fusión sale de fuerza Mmm... Todos los objetos de valor Dilaterio Ah, mira, aquí está Sangre negra No, no, no No lo voy a vender O sea, dice que se puede vender, pero no sé No sé No sé Tengo miedo Vamos a dar las gracias al Gav Me parece fenomenal el Gav Es que es buena realidad, todos Es que es buena realidad, todos Es que es buena realidad, todos A ver... Siempre... Siempre... Siempre pienso que le va a dar un beso o algo así Yo estoy haciendo mi trabajo No necesito hacer un beso Te... Cuidado... ¿De acuerdo? Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... ¿Dónde está Sid cuando necesitaslo? Dile mis respuestas... Cuando se vuelve ¿De acuerdo? Yo lo voy Lo siento, que sigo ¿Estás listo, mi señora? ¿Estás listo? Es guapilla, eh O sea, se nota lo que quisieron hacer ahí ¿Sabes? Le pudieron haber puesto más... Más facciones... Más... Este... Delicadeza en la cara Pero... Como su cara es muy sencilla Sus rasgos son muy... Muy sencillos Ese es... Ese es el... El... Pues bueno, lo atractivo de... Me gusta, eh Me gusta Pantano tres juncos... Así de simple, mira Que a mí me vale esto... Tres juncos... Y te la comes... Así de simple... Así se dice... Uy, 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 uy... Mmm... Se viene, eh Uf... Lo que nos vamos a tardar explorando esto, brother... Es un año... Es un año... Pero este... El olio del grado... Es como lo recuerdo... Es como lo recuerdo... Te nunca hablas de vuelta, ¿verdad? No, no... Próximo... Pero, en general, estaba miedo. Fiel miedo de volver. Lo sé. Pero estoy aquí ahora. Gracias a ti. Madre. Provincia Imperial de Rosaria. Deberíamos presionar. O sea, esto ya es Rosaria, ¿no? Madre. De vuelta a casa, brother. Dando a tres juncos. Joder, ¿eh? ¿Y eso? Lo que quieren los pájaros. ¿What? Aguas susurrantes. Tenemos que venir hasta acá, ¿eh? Lo mismo para sus patróns. Imperiales no tendrán que dar bien a aquellos con mi marca. Si alguien le pide, soy un soldado brandado. Decidido para proteger a mi noble mistress. Ok. Pues viene la exploración, ¿eh? A lo mejor no es un mundo abierto como tal, pero está interesante. Mira, aquí hay gente que va caminando. Muy buenas tardes. Por eso los portadores temporales son tan caros. ¿Qué? ¿Vamos y le damos muerte a ese? ¿O qué? Estarles guardando algo aquí, ¿eh? ¿Esas florecillas rojas? ¿Son enemigos? Sí. Están aquí muy, muy acá. Al descenso... Al descanso de Marta. Me cago. No, 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 no. Me había agarrado... No me acuerdo que de chingados, pero bueno, sí lo había agarrado. No, pues parece que solamente queda este, ¿eh? Cuerno grande, digamos. Ay, sí se puede marcar, coño. Yo toda mi vida sin poder marcar un enemigo estoy tan... Y... Tiene que marcar un enemigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ni tu maestro y nadie más. Estoy un poco más viejo para ello, si lo le da a ti, pasélo a tu maestro por la manera de gracias. Seguí con tu, y no pases a tomar detalles en la camino. Esa cabañita que ¿Dónde estoy? Voy por allá, ¿eh? Espérate Me he entorgado Volumen Mira, mira, mira Ah, sí Tira el recuelito Uh, se viene, ¿eh? Se viene Gigas Ah, por eso se llama esta ¿Cómo se llama esta? Gaia, ¿verdad? La espada de Gaia Mira, aquí estamos Duende Atracador ¿Entonces qué dicen? ¿Rompemos madres? Oh, they're bad Ah, verga Oh, mierda No lo maté No lo maté Deja No lo maté No, no lo maté Lo maté Lo maté Una sola La�ja ¿No lo maté Apera Apera ¡Vamos! ¡Vamos! No me quedé ahí en el puto balón. 6 conchas, coño, pero ¿cuántas conchas hay aquí? ¿Qué es esto? 10 colmillos, ok. Bueno, pues ya está. Que es lo más importante, que es que esto ya está. Sí, señores y señores, vámonos.